Empieza a compararte con quién. No con tu vecino, no con tu jefe, no con Elon Musk, no con Richard Branson, no con ninguna persona famosa que haya ahí fuera. Empieza a compararte únicamente con tu futuro yo, con la persona a la que te quieres convertir. Empieza a compararte con esa persona que vas a ser, esa nueva identidad que vas a desarrollar para que tus planes se hagan realidad. La única forma de crecer y convertirte realmente en quien quieres es compararte únicamente con quien vas a ser. Y dejar de compararte con los demás y dejar de pensar si está mejor o peor que tú, porque cada uno tiene su propia vida, tiene su propio desarrollo, tiene sus propios valores, tiene su propio propósito. Lo que importa es que nos comparemos únicamente con la persona en la que queremos convertirnos. Es como si fueses un atleta que tiene una marca en una carrera y lo que quiere hacer es mejorar. Deja de compararte con los que hace los demás. Únicamente vas a poder correr tu carrera. Así que compárate con el tiempo que hiciste ayer y con el que querrás hacer mañana. Y a partir de ahí lo vas a hacer es crecer, mejorar tu técnica, tu nutrición y todo lo que haga falta. Eso con la carrera en tu vida, únicamente con lo que quieres que ocurra en tu vida.